hola a todos qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bueno en el vídeo de hoy os traigo una receta que os hice una encuesta a través de instagram y me contestáis y la mayoría que sí que queríais ver los ingredientes así que aprovechando que esta noche la iba a hacer pues os lo grabó y os lo enseño los ingredientes que vamos a necesitar son calabaza ya la cantidad que vosotros queráis yo ya las compro peladas aquí en estas de carrefour y ya viene pelada vamos a necesitar un puñadito de cilantro picado un ajo media cucharadita de las pequeñas de comino media de cúrcuma y media de pimentón rojo sal aceite de oliva yo uso el suave para cocinar pimienta y se me olvidó enseñaros también queso rallado bismillah empezamos en una cazuela ya tengo agua hirviendo y dentro de esa cazuela voy a ir incorporando la calabaza y el ajo la subimos al fuego ponemos a fuego medio yo de nueve lo tengo en el justo en el medio y lo vamos a dejar que cueza hasta que la calabaza esté muy blandita una vez que ya hemos comprobado que la calabaza está blanda pues lo vamos a escurrir tanto la calabaza como el ajito que hemos cocido con ella yo lo que hago es echarlo ya directamente en esta cesta y si veis que abro un poquito el grifo es porque bueno el fontanero que nos que nos hizo en la instalación de la de la cocina nos dijo que para evitar que las tuberías se abriesen y empezarán a gotear pues lo mejor es no echar el agua tan caliente directamente por la tubería sino que abrir un poquito el grifo de agua fría para que se vaya templando el agua y no salga directamente por el conducto tan caliente y mientras que va escurriendo vamos a preparar una sartén con un chorrito de aceite de oliva y antes de que se caliente del todo el aceite vamos a incorporar a la sartén la calabaza y el ajo y con un tenedor vamos a ir machacando la calabaza cuando ya prácticamente está machacada del todo aunque todavía le va a quedar un poquito incorporo las especias incluida también la sal y removemos a la vez que termino ya triturar bien la calabaza y el ajo cuando veo que ya tiene la consistencia que yo quiero le añado el queso rallado ese es el queso que se utiliza para para las pizzas pero podéis utilizar cualquier tipo de queso y ya con el calor del fuego pues se va a fundir junto con la calabaza si cuando lo estáis removiendo veis que está un poquito seco le podéis ir añadiendo un chorrito de aceite pero tampoco mucho para que no quede demasiado aceitosa el lo que es el plato la comida y ya por último incorporamos el cilantro yo le veis así porque lo tengo yo siempre lo pico y lo guardo en el congelador en un tupper guardo bastante cilantro picado en el congelador y lo mezclo con la calabaza y ya estaría el plato hecho este lo suelo hacer bastante cuando como coliflor como en este caso que también estaba poniendo a hervir la coliflor porque me gusta mucho combinar los dos los dos sabores el de la coliflor y el de la calabaza y nada más esta es la receta espero que os haya os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego